Sabias que si te levantas justo a las 3 y 30 am frente a un espejo y gritas 3 veces Momo Se va a levantar tu jefa y te va a dar un putazo Por andar gritando Cepillin Cuando tu mejor amigo se gradúa Si se pudo burro Si se pudo El anillo de la amistad Aquí con mi pitbull de seguridad Que pedo Que pedal Que jais Que rollo Que pedo pinche Pablo Una vez invité a una morra al cine Como dice el dicho El que no arriesga No gana Y ella invitó a su novio Y pagué yo Pues eres el único que no ha vuelto con ninguna de sus ex Dime Que se siente ser un dios Primero para tener ex Tuve que haber tenido novia Algo que nunca tuve Oye wey Que paso Mañana quiero llevar a mi novia a comer Pero no tengo dinero Tranquilo Para que son los amigos Te lo agradezco Peter Eres la única familia que tengo Mañana yo la llevo A trabajar Porque nacimos guapos Pero pobres No lo se Tu que piensas al respecto Yubarta Aja se mamo ¿Alguna pregunta Jóvenes? Si profe Porque todos me ignoran Nadie Ok Entonces continúo Oye Eso es un insulto Para mi Amigo Mira esa chica Ella no te ha dejado de ver Creo que le gusta No wey Ella quiere Una batalla Pokémon Pensa Pensa Bueno estás bien Agustín En clases Y llegan a vacunar Cuando piensas que llevas trabajando Cuatro horas Pero solo van 17 minutos Que pedo Que pedal Que jais Que rollo Que pedo Pinche Pablo Ella Seguro que está pensando En otras chicas Puercos Cochinos Marranos Cerdos L Si mi hijo se convierte en cura Tendría que llamarle Hijo O padre Buena pregunta hermano Buena pregunta ¿Eres lo que le hace falta A mi cama? Oh ¿En serio? Si una tabla ¿Cuál es la? Hijo Vine a ver Como ibas en la escuela No te veo en tu salón ¿Dónde estás? Hola ¿Cómo está? Bien doctor Gracias Entonces Salta Salta Del consultorio Juanita Gaitán ¿Revisando mi perfil? No vas a saber de mi vida Yo la vivo No la publico Miradme 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 Soy diferente Soy especial ¿Qué onda amiga? ¿Cuándo salimos? Ah te creas O te pega el novio Ah te creas Amiga Con todo respeto Estás bien guapa Yo si te hacía mi novia Ah te creas Amiga es con todo respeto ¿Te puedo decir bebé? Eso me prende La refinada mujercita Que mi mamá quería que sea Como le salí Llegó el viernes Ya es viernes Perdón Gastar Gastar Dinero Mamar Te la raya Que te manda la verga cruda Mando a la verga ¿Y yo? Sin dinero ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Oye Sí Con el guasón Ah perro Andabas en el McDonald's Cuando le comentan la foto a mi amorcito Que se armen los pinches chingadasas No todos los héroes usan capa Perdí el interés en ella Cuando le revisé el celular Y me tenía como Salchipapas fijas Ese día algo cambió dentro de Lotso Algo se quebró ¿Qué puede sonar mejor que un te amo? El sonido Cuando el cajero automático Cuenta el dinero que vas a sacar Tengo razón Pero tienes razón El mundo se consume en dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero Aprende algo dinero Vete Pero cuando vuelvas Y veas que no estoy Es porque me fui Eso es lo más estúpido Que he oído Tal vez sea estúpido Pero también es tonto Un día vas a conocer a alguien Que conozca todo de ti Cómo cantas Qué te hace enojar Tu reacción cuando algo te emociona Cómo bailas sin música Cómo te ves al despertar Todo ¿Sabes qué? Se va a ir Te haces amigo del profe Y aún así te reprueba Te ofrecí mi amistad Y me escupiste la cara La gente flaca Es más fácil de secuestrar Mantente a salvo Come torta Un precio razonable Papá ¿Me ayudas con mi tarea de inglés? Claro hijo ¿Qué significa Skari? Que no es barati ¿Seguro? Seguration Noticia Asaltaron su casa por sexta vez La policía le ha recomendado Que se muden ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? ¿A qué te dedicas? Soy licenciada Human Cat Oh, qué bien Licenciada en ciencias del helado ¿Qué? Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia Manera de enamorarla Número 11.866 Ya no voy a comprar tonterías Si tu pareja ha estado contigo en la pobreza En el malestar Y en la desgracia Ella es la persona más pura Y más buena que he conocido nunca Déjala Tu pareja es la que te trae mala suerte Vaya Eso explica muchas cosas Si duermes encima de la sábana sin deshacer No tienes que hacer la cama al día siguiente Pensa Pensa Ah, perro Trae lo de atropellagatos Tengo miedo 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 Yo sé que yo sé y estoy Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Es que sí entendí la referencia Cuando te bajas del bus Y tus audífonos Bluetooth Dejan de sonar Noticia Me enamoré de un inmigrante Ni notaste al niño sentado a la izquierda Aprovechemos el hoy Porque es hoy Caraca Eso se llama tener una inteligencia privilegiada Gracias Cuando tu crush dice Que le encantan los helados Por Dios, qué gran idea Cómo no se me había ocurrido Disculpe, señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral? El 100% ¿Estás escuchando? No, fuera Impulso de idiotas ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!